Yo me llamo María Lucrecia Zúñiga Abad, vivo en la 26 Maracayo de Agosto González, en el sureste de la ciudad de Guayaquil. Yo vivo aquí con mi esposo y mi hijo y mi mamá, mi mamá que la tengo como que dice a mi poder cuidándola porque ella es una persona que tiene la enfermedad del azúcar, la diabetes, la atroces y la esticlopedia, que tiene que ser el cerebro se le va y le viene y se olvidan las cosas. A ver Juanita, tómese la pastilla. Se llama Juana Mercedes Abad Castro, tiene 89 años. Mi hija se me fue casi a la edad de 18 años. Mi nombre es Gloria Manuela López Zúñiga, tengo 45 años, soy de Guayaquil y vivo aquí en Quito. Estoy vendiendo lo que es en la Villaflora, lo que es controles, plantillas, pasadores, estuches y antenas. Estoy aquí en Quito para ver si que progreso un poco más de lo que estoy y ayudar un poco más a mi familia. Porque esa es mi alianza de ayudar a mis padres y ahorita con la cuestión de que está mi abuela con mi madre y está un poco económicamente un poco bajo. Tengo que movilizar la coña en taxi por lo que ella no me camina mucho, ella con su bastón. Teníamos una silla de ruedas pero esa silla de ruedas se dañó, la llanta se ha sabido dañar. Ya, y la tienen arrumada. Tengo 10 balas siempre donde el doctor hace los exámenes cada dos meses, cada mes que me citan para los exámenes. Y a veces que se les sube el azúcar a 800, a 500, tengo que sacar la carrera con el médico. Entonces son trajines y son costos que hay que tener, aunque sea 10 dólares. 10 dólares. Para mi abuelita es como una madre más, para mí y para todos mis hermanos. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, también que estoy bien. Sabiendo que no me quiere llevar, yo sí estoy rey. Yo, gente, para tener economía para poderla sacar y la sillita para poderme movilizar con ella. Y así a veces para medicina, porque a veces en el seguro no hay medicina. Entonces mandan para que le cumple afuera. Mamá, Juana, yo voy a hacer esto por ti, para cocinar por ti, para darte todo lo que tú quieres. Necesitas ahorita tu silla redueva, tus medicamentos y unos gastos más que tú necesitas, mamá. Necesitas ahorita tu sonr corpo también. Necesitas ahorita tal. De llamar. Te ves. No. 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 No.